¡Hola a todos! La rutinita de hoy es una rutina cuerpo entero. Tiene un poquito de impacto, vamos a involucrar planchas, es corta pero nos va a poner a sudar. Igual, si deseas que sea un poquito más intensa, más larga, lo único que tienes que hacer es repetir, repetir y repetir. Y comenzamos con esta delicia de rutina que va a tocar todos los músculos del cuerpo. Primer movimiento, tijera y simultáneamente vamos a ir girando el tronco lado a lado. Clave fundamental, mantener el tronco contraído, apretado, firme. Esto nos va a ayudar a evitar de pronto dolencias o molestias en la espalda y aparte de eso va a intensificar el ejercicio. 40 segundos en actividad y ya solamente quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, descanso, 20 segundos de descanso. Este movimiento es de esos movimientos que uno odia pero ama porque es fuertecito. Y más cuando lo hacemos con bastante intensidad. Un pique, máxima potencia, inmediatamente nos vamos a posición de plancha. Tratemos que sea un movimiento constante, no nos tomemos descanso entre pique y plancha. Movimiento constante, fluido, exijámonos bastante. Y cuando nos vayamos a la posición de plancha tratemos que sea lo más recta posible. Ya estamos terminando, por favor no se vayan a rendir aunque bajen el ritmo. Y 3, 2, 1, descalzo. Bueno y si el ejercicio anterior estaba intenso, este está mejor dicho semi intenso. Quise ponerlo semi intenso porque bueno, ya veníamos de un movimiento fuerte. Entonces, 4 tijeras con piernas extendidas y 4 zancadas profundas. Esas zancadas profundas son intensas, por eso las vamos a intercalar con 4 tijerazos con piernas extendidas. Ese es el momento en el que recuperamos un poco, es como una recuperación activa. Para luego pasar a las profundas y que sean profundas. Y 3, 2, 1, descanso. Continuamos con desplazamiento lateral y posición de plancha. Pero ese desplazamiento lateral lo vamos a intentar hacer con piernas flexionadas. Como si estuviéramos en posición de sentadilla, lo más abajo que ustedes puedan. Si definitivamente en la mitad del movimiento se sienten cansados, pues extienden un poquito las piernas y recuperan de esa manera activamente. Pero igual, son solo 40 segundos, ya solamente faltan 14 segundos, entonces exíjanse. Piernas flexionadas, vamos con toda. Y 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Este movimiento es un poco más suave. Aquí nos vamos a ir recuperando un poco, pero igual vamos a seguir fortaleciendo. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno le pone la intensidad. Vamos a hacer brinco con sentadilla profunda o brinco sin sentadilla para los que se sientan un poquito más agotados. Luego, rodilla, codo, contraria. En ese movimiento de rodilla, codo, vamos a exhalar profundamente, contraer el abdomen para que incentivemos a ese abdomen a que se fortalezca, se marque. Y ya estamos terminando, solo quedan 3, 2, 1, descanso. Segunda y última serie, aunque última es opcional. Porque si quieren exigirse un poquito más, pueden poner nuevamente todo el video para que lo hagan 4 rondas. Tijera con giro de tronco. Recuerden, en este momento vamos a mantener el abdomen súper contraído, firme y muy concentrados en la respiración. Inhalan, exhalan por la boca. Inhalan por la nariz, exhalan profundamente por la boca. Y cuando exhalen, aprieten duro ese abdomen. Terminando estos 40 segundos, vamos excelentes. Y faltan 3, 2, 1, descanso. Este movimiento matadorcito, pero nos vamos a exigir muchísimo más que en la ronda anterior. Si no la dieron toda en este pique, pues aquí sí la vamos a dar toda, porque es ahora o nunca. Y si vamos a hacer las cosas, pues hagámoslas bien de una vez. ¿Para qué las vamos a hacer mediocremente? No perdamos el tiempo, hagámoslas bien y punto. Recuerden llegar a esa posición de plancha bien estables, bien rectas. No dejen la cadera muy arriba ni muy abajo, tratemos de estabilizarla bien recta. Y terminando en 3, 2, 1, descanso, merecido descanso. Este movimiento a mí me encantó. Siento que me pone las piernas tan duritas como que, uy, no sé, me fascina. 4 tijeritas piernas extendidas y luego nos vamos profundo. Tan profundo que es casi que tocando el piso con la rodilla de atrás. Respiración constante, ayudémonos de los brazos. No se imaginan lo positivo que es impulsarnos con los brazos. Genera balance, estabilidad. Y la buena noticia es que estamos terminando. Y 3, 2, 1, descanso. Desplazamientos y vamos bien abajo. Nada de estar con piernas extendidas, no hagan trampa. Exijámonos, son solo 40 segunditos. Yo sé que muchos deben estar diciendo, no, pues 40 segunditos tan poquito. Y sí, son solo 40 segundos y se sienten una eternidad. Pero la recompensa de esas piernitas hermosas, ese glúteo divino, ese abdomen, esos brazos. Mejor dicho, eso dura por siempre. Y miren, ya se pasó el tiempo. Solo quedan 3, 2, 1, descanso. Y sigamos con intensidad avanzada. Vamos con esa sentadilla profunda, un brinco bien firme. Cuando brinquemos, tratemos de contraer cuádriceps, la parte de adelante de la pierna, bien duro para que incentivemos ese musculito a que se delinee bien hermoso. Ya casi terminamos, no se vayan a rendir. Recuerden exhalar profundamente y contraer el abdomen cuando combinemos codo-rodilla. Y 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Bueno, espero les haya encantado esta rutina. La pongan en práctica y recuerda seguirme en todas mis redes sociales, suscríbete y prende la campanita. No basta con suscribirte. Prende la campanita y por aquí te dejo mi último video para que pases a verlo. Recuerda darle like a este video y nos vemos en el próximo videito. ¡Chau!